No creerás lo que encontré hace unos días en esta tienda de segunda mano. Primero, esta camiseta del club deportivo Tenerife de algodón. Está en buenas condiciones, se viene. Después, una camiseta de un club local. Es de entrenamiento, pero está chula. Sin embargo, no podía imaginar lo que estaba a punto de aparecer. ¿Lo viste? Sí, señores, tenemos una camiseta del Real Madrid, modelo local del año dos mil ocho y además tiene las etiquetas, no puedo creerlo. La saco para verla más al detalle, en principio está bien, no tiene dorsal, es gigante como una talla XL o dos XL, si quieres saber si es original, revisa los detalles. Normalmente en la parte interior encontrarás una pequeña etiqueta donde puedes ver la fecha de fabricación y número de modelos. La reviso y es cien por ciento original. Tuvimos suerte. Me pidieron cinco euros por las tres camisetas. Nada mal para una mañana de martes.